El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional presenta Reinas Nicaragua, Embajadoras de Amor a Nicaragua. Si tenés de 18 a 25 años y deseas representar con orgullo la cultura, identidad y turismo de nuestra linda Nicaragua, esta es tu oportunidad. Te invitamos a inscribirte en la Alcaldía de tu municipio o visita la página web reinasnicaragua.com. Inscripciones abiertas para castings. Para mayor información visita nuestras plataformas digitales.